E-E-E-E-M-J-C ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh? Yo me enloquezco un poco más y ya, yo me enloquezco un poco más y ya, yeh, eh ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh? Yo me enloquezco un poco más y ya, yo me enloquezco un poco más y ya, yeh, eh Estoy cansado de la misma situación, situación Yo imaginándote desnuda en mi sillón, en mi sillón Pensando que te toco, pero no soy yo, no, no Queriendo que te toque, en mi imaginación, oh, oh, oh Vueltas de la vida, también cosa, de las ganas que no pusieron el mundo de revés, eh Baby, tú me tienes a tus pies, eh Déjame saber lo que querés, eh Por cada mañana que levanto sin tu cara siento que ya estoy a punto de caer, er Todos los días te quiero ver, eh En la noche o en el amanecer Yo sé que ella es mayor que yo, lo sé, lo sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también Y ella a mí Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh Yo me enloquezco un poco más y ya, yo me enloquezco un poco más y ya, yeh, eh Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh Yo me enloquezco un poco más y ya, yeh, eh Y con tu nombre me ahogo en el alcohol Yo había jurado no creer en el amor Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando, te viene brincando Y mientras lo hacemos mi music de fondo sonando Blowing, blowing up, hair phone I swear to God I can't leave her alone, yeh Pockin' baby, once a ring, baby You leave me six a.m. alone, yeh Te pienso en cada blonde, yeh Por eso me hice fumón, yeh Me llegan tú Los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeh Tú eres la reina del party I cannot turn nobody Dime cómo he, dime cuándo he Baby, you know he got it Tú eres la reina del party I cannot turn nobody Dime cómo he, dime cuándo he Dime, dime, dime Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh Yo me enloquezco un poco más y ya, yo me enloquezco un poco más y ya, yeh Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco, yeh Yo me enloquezco un poco más y ya, yo me enloquezco un poco más y ya, yeh M.J.C.